Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 4, Osasuna 0. Partidazo del Barcelona hoy, espectacular. Quizás la única nota negativa del partido de hoy es la lesión de otro central, Lenglet, que tiene toda la pinta de ser un esguince de tobillo. Pero Griezmann también ha hecho un partidazo hoy, espectacular. Pero me quedo con el golazo de Lionel Messi y esa dedicatoria a Diego Armando Maradona, que en paz descanse, que para mí son los dos mejores jugadores de la historia. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.